Yo voy a amarte tanto, tanto, el estar sin ti no lo aguanto Y a esperar verte otra vez, yo ya no puedo más, yo ya no puedo más Yo voy a amarte tanto, tanto, el estar sin ti no lo aguanto Y a esperar verte otra vez, yo ya no puedo más, yo ya no puedo más Porque por ti yo puedo volar, porque me arriesgo irme nadando hasta el fondo del mar Tal vez absurdo lo que digo, me puede sonar, pero contigo hasta el infinito Y más allá, estando a tu lado, me siento tan Superman Para ir a verte, la velocidad de Flash y para cuidarte Lo hago como Batman, simplemente quiero ser tu héroe y nada más Quiero estar contigo todo el tiempo que tú me permitas Llevarte a recorrer el mundo, la torre en pizza Y aunque no lo creas, tú me robas mil sonrisas Porque simplemente al verte esa mirada me hipnotiza No sé cómo tratar de decirte lo que siento Todo lo que siempre te he dicho es real, nada de invento Solo quiero saber si es que tú también lo sientes O soy el único que se está muriendo por verte Me pregunto si habrá algo más lindo en algún lugar Algo con lo que mi amor te lo pueda demostrar Como un gran detalle que lo pueda recordar Porque si quieres la vuelta al mundo se la puedo dar Hago todo lo posible por entregarte mi amor Si piensas que no te quiero, solo mira alrededor El día que necesites voy a estar siempre ahí Porque lo único que quiero es hacerte muy feliz Y voy a amarte tanto, tanto El estar sin ti no lo aguanto Y esperar verte otra vez Yo ya no puedo más Yo ya no puedo más Yo voy a amarte tanto, tanto El estar sin ti no lo aguanto Y esperar verte otra vez Yo ya no puedo más Yo ya no puedo más Me encanta mirarte bajo la luz de las estrellas A pesar de ser bonitas tú sigues siendo más bella Y no hay nada en el mundo más bello que esos ojitos Y a mirarnos desde la frente suelto siempre un gran suspiro Cada vez que yo te miro me haces sentir mariposas Tal vez con tu belleza mi mente revolucionas Me encanta verte a diario y eres una hermosa mujer Te veo tan hermosa como la primera vez Yo, como la primera vez Verte una y otra vez Quiero estar siempre contigo Tenerte siempre conmigo Y es que yo te quiero tanto Me encanta estar a tu lado Te entrego todo mi amor Te entrego mi corazón Yo voy a amarte tanto, tanto El estar sin ti no lo aguanto Y esperar verte otra vez Yo ya no puedo más Yo ya no puedo más Yo voy a amarte tanto, tanto El estar sin ti no lo aguanto Y esperar verte otra vez Yo ya no puedo más Yo ya no puedo más